Hoy esta orquesta viene a explicarle al mundo Como se baila, el ritmo es donde venimos En la capital de la salsa Atención bailadores, que no pienso decir de nuevo Los pasos de chiminango, de silo y barrio obrero Mientras canto esta estrofa Tu bailas abroceado Agarrando a tu negrita Bailando bien apretado Cuando suene la moña Tu bailas separado Y como en el barrio obrero Vas a bailar bien aleteado Música Y aunque lo bailen en todo el mundo En Cali se bailó primero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Y lo bailaron en chiminango Y lo bailaron en comunero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Un pasito pa'lante y un pasito pa'atrás Oye, mirarte bailar yo quiero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Pregúntaselo a Valverde Como se baila en el barrio obrero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Goza barrio obrero Baila valenteado Baila caballero Porque lo baila primero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Ahora lo bailan en Bogotá Ahora se baila que en chimpinero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Porque bailar y gozar Y bailar y gozar Y bailar y gozar Mamita linda yo quiero Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Se bailó en matraca Se bailó en la suegra Y se baila en el séptimo cielo Baila valenteado Igual que en el barrio obrero Eh, baila caballero Igual que en el barrio obrero Porque lo bailan en chimpinero Igual que en el barrio obrero Mamita linda rumbera Rumbera yo quiero Igual que en el barrio obrero Gozar contigo Gozar contigo La rumba Igual que en el barrio obrero 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 Igual que en el barrio obrero